Un espacio para dialogar, exponer preocupaciones, capacitar, reafirmar la voluntad de hacer Cuba desde Granma, devino el encuentro de Yanay Sikapo Nápoles, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de este órgano en Granma, con miembros de la comunidad LGBTIQ+, del territorio. El intercambio resultó una oportunidad para que las diferentes redes expusieran los lazos que las unen dentro de la sociedad y los obstáculos que aún persisten en lo subjetivo y trascienden a impedir acciones que faciliten el respeto a la diversidad. Entre las demandas de las y los presentes figuran retomar proyectos como Cruzadas por la Vida y Bicicletadas por la Salud, que aseguran llegar a las comunidades con diversas acciones, sensibilizar para defender deberes y derechos ciudadanos. Hay una mirada de país intensa, profunda y coherente con nuestras problemáticas. Eso nosotros lo aprobimos. No es el código que me permite a mí casarme, porque puede ser posible o no, y para nosotros quizás no es lo más importante. Hay elementos tan interesantes en el código que superan solamente lo del matrimonio. No es el código del matrimonio. Nosotros defendimos que esa estructura, nuestra comunidad, es importante. Es el código de los efectos. Es el código de mirar hacia la familia y comprender que la familia cubana se ha esparcido, que es mucho. Más allá de lo legislado, este encuentro ratifica la urgencia de desmontar mitos en torno a la comunidad LGBTIQ+, y tender puentes para lograr una Cuba más justa e inclusiva. Teresa Armesto y Vivian Armesto Echavarría, en directo. Las personas lleguen a vivir con bella. Para eso trabaja la red. Gracias.